Todas las coordinaciones que se hagan durante el segundo ejercicio de protección a la vida serán de manera virtual, en un escenario hipotético de tormenta tropical que impacta el país, sin descuidar las recomendaciones de protección ciudadana frente al coronavirus. La idea es, uno, poder activar virtualmente a todo el país. Por tanto, vamos a activar los planes contingentes en cada uno de los barrios, comarcas, donde están identificados y son conocidos como puntos críticos. Pero también aquellas instalaciones, especialmente de carácter social, escuelas, iglesias, mercados, que puedan verse afectados por la tormenta tropical, el efecto de la lluvia. El ejercicio activará a los miembros de las brigadas municipales para el manejo de las medidas de autoprotección, ayuda mutua y acompañamiento a las familias. De tal manera que en este ejercicio vamos a trabajar con las probabilidades de afectación que pueda sufrir, por ejemplo, un barrio que está en zona baja, que sufre el efecto de la llegada de fuertes escorrentías que pueden provocar inundaciones. O vamos a trabajar con la realidad de una comunidad que está al pie de una ladera, en la cual después de varios días de lluvia intensa, está expuesta a deslizamiento. Para que el ejercicio multiamenazas de protección a la vida sea exitoso, se han reforzado y actualizado las vinculaciones entre las comisiones de trabajo municipal y departamental, con los líderes de barrios y comarcas en todo el territorio nacional. Para TV Noticias, Román Rodríguez.